Bueno, por otro lado, vamos con Lucerito Mijares, que resulta que me la criticaron horrible en las redes sociales, porque fue a votar chancluda. Pues ya ves que cuando fue al concierto de este Yuri también fue muy fachosa, que la criticaron mucho por eso. Hasta Pedro sola la criticó, ¿no? Sí. Ay, pues y así fue el auditorio, pues ¿cómo esperaban que fuera a votar? Pues es que yo ayer estaba viendo a todos los famosos que fueron a votar y todos iban así. Pues es que así va. Todos llevaban estero maquillaje. Es que aparte. Llevaban gorra y llevaban este para el sol y llevaban pants. Bueno, yo tuve la fortuna de que en menos de 10 minutos llegué, boté y me fui. Sí, pero la gran mayoría hizo filas de mínimo una hora. Sí, entonces tienes que ir. Cinco horas. Tienes que ir preparado. Marimar Vega hizo más de cinco horas y estaba que se la llevaba el tren, el diablo, porque algo de las personas mayores que iban acompañados de otras personas que no iban menores y les andaban, que no iban mayores y les pasaban, entonces eso era de lo que se quejaba. Creo que le llovió en redes, ¿no? Por esa queja, porque al final de cuentas, a ver, supongamos que tú llevas a tu mamá. Claro. Y entonces supongamos que pasa primero tu mamá. Entonces tu mamá ahora te va a tener que esperar cinco horas. No, no, no se vale. El chiste es que pasen los dos. Claro. Es por lógica. Y otras como María José, que llevaba su sillita, porque también le tocaba. El chiste es ir, ¿no? Sí. Lo bueno es que había filas, quiere decir que estábamos votando y sí, fue una elección muy votada. Y había que ir cómodo. Pero había que ir cómodo, había que ir con cachucha, bloqueador, unos zapatos cómodos. Entonces, bueno, pues es lo que dice Lucerito Mijares. Yo no sabía que era de gala. Era una boda. Ajá, había que ir de gala porque realmente es ridícula la crítica. A mí me parece que ya le quieren encontrar todo, ¿no? Sí. Aparte ya entendimos. Una cosa que hay que entender es cada personalidad y cada persona es distinta. Entonces hay que entender que Lucerito Mijares no es la más glamurosa. O sea, porque hay gente que hasta para ir a votar, Maribel Guarda, yo te aseguro que no fue discreta a votar. Seguro. No, no, Maribel fue con toda su familia, subió foto. Ajá. Y va bastante elegante. Es que es Maribel Guarda. Esa es una característica de Maribel, es su personalidad. Yo vi a Lucero mamá y tampoco iba a chancluda. Pero hay que entender, cada quien tiene una persona y cada quien decide irse de cierta forma. Y ya vamos entendiendo que la personalidad de Lucerito Mijares así va a ser. Así que yo creo que ya debemos de dejar de criticarla porque al final de cuentas ya vimos que esa es su personalidad. ¿No? Así es. Mira, Daisy Eunice dice yo, yo. Decía Laura Arias que ella tardó cinco minutos en Ecatepec. En Ecatepec y Laura Eunice que también iba en chanclas así. Daisy Eunice, perdón. Yo fui en shorts y sandalias con el calor que tenemos en Cancú. Es que en todos lados, aparte, estaba haciendo un calorón como que ayer dijo, van a votar ahí, les doy un regalito. Todo el país estaba y la Ciudad de México estaba muy tremenda. Entonces, yo también vi, Mijares también iba como fachoso, pero Mijares es más colorido. Colorido